Yo quiero ponerle un vídeo de la que fuera embajadora de Hungría aquí en España que hace un análisis perfecto, un análisis perfecto de lo que sucede aquí en España y ella critica claramente a la Unión Europea porque dice mientras Pedro Sánchez está vulnerando y pisoteando las instituciones y destruyendo el Estado de Derecho en España, le están constantemente dando dinero de Europa mientras que a Hungría, por ejemplo, le están haciendo un auténtico boicot, un cordón sanitario. Vamos a escucharla porque yo creo que todas sus palabras las afirmaría yo una por una. Escúchenla. Colegas, necesitamos un gran escándalo de corrupción por parte de varios diputados socialistas en esta Cámara para que el grupo SND acepte poner el debate sobre España en el orden del día. El gobierno de Sánchez funciona gracias a un acuerdo con partidos anticonstitucionales y de extrema izquierda y su actividad implica cumplir con su agenda, desmantelar el Estado de Derecho, las libertades, interferir en la vida privada y poner en riesgo la seguridad cotidiana de los españoles. Criminales a la calle, nombramientos de los compañeros a altos cargos de la justicia, cambio de las reglas de juego para validar sus posiciones, criminalizar a los jueces por sus decisiones. Y ustedes tienen el valor de criticarnos por nuestro Estado de Derecho. En Hungría, la IEL y la Constitución no permitirían jamás hacer esto. Ustedes utilizan los fondos de recuperación con mucha opacidad, mientras chantajean a la Comisión para que no dé fondos a Hungría. Comisario, ¿hasta cuándo no van a tomar medidas contra el gobierno de España? ¿O solo lo toman contra gobiernos conservadores que representan valores como la libertad y la familia? Roberto, voy a ir pasando la palabra a la mesa para que vayamos hablando. Bueno, se han quedado muy impactados nuestros queridos invitados, sobre todo con el mensaje de la que fue embajadora aquí en Hungría, que por cierto usted la conoce, señor Vera, me ha estado comentando que... Bueno, la entrevista en su momento en EFE, ¿no? Sí, tuve ocasión de tener una reunión con ella, efectivamente, en la agencia EFE. Y me pareció una mujer, la verdad, con muchísimo sentido común, muy despierta, con un reconocimiento de España extremadamente grande. Y la verdad es que me resultó una reunión muy, muy interesante. Y no me voy a imaginar ahora esta intervención suya, con la que, tal como ha dicho usted, tengo que estar absolutamente de acuerdo, porque me parece que lo que se está haciendo con Hungría es una injusticia total, es un país que el señor Orbán ha ganado todas las elecciones a las que se ha presentado por mayoría absoluta, y tiene unas políticas que son las políticas de defender los intereses de su país. Y por el hecho de que es, ellos dicen, de extrema derecha, simplemente por ese hecho y por el hecho de que no está a favor de las sanciones a Rusia dentro del conflicto con Ucrania, pues está siendo perseguido por todos los sitios, como si fuese, no sé, pues un político que no merece estar... Ni a Maduro está tan perseguido. Bueno, no, porque ahora Maduro resulta que es amigo, ahora ya a Maduro le compramos petróleo y todo. Entonces, claro, y sin embargo Sánchez, y lo ha dicho esta señora con mucha certeza y contundencia, Sánchez, que está aliado con gente que está en contra de la Constitución, con gente que son antisistema, con gente que son independentistas, con gente que son de la ultraizquierda, sin embargo aquí se le perdona todo, va a Davos y dicen de él que es el milagro, el protagonista del milagro español. Dices, oiga, el milagro... Acaba de escuchar usted lo que ha dicho todo el Roberto. Por eso digo, el milagro es el milagro este de la deuda inmensa que tenemos que no vamos a poder pagar nunca en la vida porque nunca hemos tenido tanta deuda. O sea, es que es como para... Es de locos, ¿no? Es de locos, pero claro, efectivamente. O sea, a Sánchez se le perdona todo. ¿Por qué? Porque hace todo lo que le piden, tanto Davos como la señora Bonderlaia. Bueno, es que a algunos le llaman... Bonderlaia. Bonderlaia. Le llaman de todo. Laia, mentira. Entonces, bueno, pues esta es la realidad. Menos mal que el otro día, por cierto, ha sido una cosa que parece importante, que es que en la Unión Europea han dicho que cuidado con esto de rebajar la malversación porque estamos dando dinero a España, mucho dinero, mucho dinero de fondos europeos y a ver si ahora resulta que va a haber gente en la política que va a coger esos fondos, los va a malversar porque puede ocurrir y, sin embargo, en vez de darle un castigo mayor, se le va a dar un castigo absolutamente menor. Y a ver si en ese caso, en este caso, efectivamente, presionan para que no se haga una cosa que me parece que es extremadamente grave.